Fíjense lo que sucedió en las últimas horas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Línea 153 a las cuatro y media de la mañana. Línea 143 a la medianoche. Línea 110 en pleno recorrido de las primeras horas de la mañana. Línea expreso y línea 121, 126 ya sin pasajero. Es decir, en pocas horas, cinco amenazas que generan un miedo terrible. Pero estamos trabajando en vivo con Paula. El pulso de una Rosario que tiene miedo. Bueno, esta plaza suele estar llena de colectivos. ¿Cómo le va? Aquí estamos, no hay colectivo. Nada, ¿de dónde va? Me quiero ir hasta Allen como a 20 cuadras, pero no hay colectivo, así que... ¿Cómo vas a ir? Y caminando. ¿Cómo te va? Bien. ¿Esperando el colectivo? Supongo que no. No, no. No hay manera hoy. No. ¿Sobes estar acá en Plaza Sarmiento y estar así tan desolada? Y hoy salí justamente con los chicos al médico. No soy de andar en la plaza porque trabajo, pero la verdad que a mí me arruinó por no ir a trabajar. ¿De qué trabajás? De empleada doméstica. De empleada doméstica. ¿Y no pudiste ir? No pude ir a trabajar. ¿Y le avisaste? Sí, hablé con mi patrona y me dijo que no, que no vaya, porque también es una locura lo que te cobran en Uber, en Remis. Claro. Así que bueno. ¿Y tuviste que llevar a los chicos al médico? ¿Cómo te manejaste? Mi marido tuvo que salir a trabajar y volver al trabajo, pero si no, no podía venir al médico. Así que aprovechaste, él te pudo traer, ¿y ahora cómo te volvés? Y ahora tengo que esperar lo que salga del trabajar para volver a mi casa. ¿Hasta qué hora? Y hasta las 3, 4 de la tarde, más o menos. ¿Cómo te va? Bien. ¿A dónde vas? Recién vengo de buscar a una empleada que entra al turno tarde. ¿Tuviste que ir a buscarla vos con tu auto? Sí. Bueno, igualmente ves el movimiento. Esta es una arteria comercial, la más importante de la provincia de Santa Fe, calle San Luis. Vende por mayores como el 11 o Avellaneda. O sea que suele haber muchísima gente, muchísimo transporte público. Esta es una mini terminal que está acá en el centro. Hoy no hay nadie. Y que hoy hay poca gente, obviamente. Nos afecta el paro de transporte, pero... ¿Se apoya o no esta medida de fuerza de los colectiveros? Obviamente estamos de acuerdo con que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Entiendo que también desde la provincia se está, digo, agudizando de alguna manera, dándole las garantías para que se vuelva a trabajar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está hoy el movimiento acá en Plaza Sarmiento? Flojo, flojo, muy flojo. Pero yo pensaría que porque no hay colectivos es mayor el movimiento con los taxis. En un momento sí era. O sea, a nosotros nos favorecía el hecho de que no estén los colectivos. ¿Y colectivos uno tomaba taxi, pero hoy? No, hoy por hoy la gente está asustada. Nosotros lo notamos. La gente que viene a trabajar viene algunas veces con muy poco dinero. El tema bicicleta lo están explotando. La gente se junta. O sea, que tampoco es que el taxista hoy tiene una actividad extrema justamente porque no hay colectivos. En otro momento no estaríamos dos vehículos parados. Mirá como vienen... Sí, todos con bandera roja. Con bandera roja. Es algo para nosotros inusual también. Claro que sí.